Tu llegaste a mi vida cuando menos pensé Apenas supe de ti y me enamoré perdidamente Y llegó el amor en un pedazo de luz que formó parte de mí Y le doy gracias a Dios por ese que sí que se llegó a convertir en ti La mezcla perfecta de amor bueno y sincero Ay como te quiero, adoro ver llegar la mañana Con esos ojos que al verte me matan O cuando ríes con solo mirarme sin tener motivo Ay como te quiero, cuando me pides algo sin decirlo Con tu mirada me exiges cariño Y al instante estoy en tus brazos perdido Oh 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 Gracias.